Hola gente, gente, les cuento que estuve en el primer McDonald's inaugurado aquí en Perú en 1996 y que se ubica entre las avenidas Javier Prado y Guardia Civil, San Isidro, Lima. Y bueno, fui gracias a una cobertura con Infomercado. Pueden entrar a su página para ver todas las noticias que tienen allí. Y bueno, aquí les contaré algunos detalles sobre lo que encontré en la cocina, básicamente, de este primer McDonald's. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Al llegar a McDonald's, nos atendieron y nos brindaron café de cortesía para calentar un poco el cuerpo. Conocimos a los representantes de la marca McDonald's y también de Rappi, que tiene una unidad de negocio llamada Turbo Restaurantes, con la que los pedidos delivery llegan en solo 10 minutos. Y justamente McDonald's es una de sus marcas aliadas. Todo se puede hacer por la app de Rappi. En la descripción de este video, dejo el link para que puedan ver a detalle todo sobre Turbo Restaurantes y Rappi. Antes de hacer el recorrido por la cocina de McDonald's y ver el proceso de los pedidos de Turbo Restaurante, nos dieron cubrebocas y cubrecabelleras para mantener la limpieza. Ahora verán el recorrido con el audio sin ediciones para que tengan una apreciación real de cómo es la cocina de este McDonald's y en plena faena. Buen día. Este es el restaurante número uno en venta. El restaurante es el primer restaurante que también tiene abierto. Atípico porque no es el lavanderio que yo manipulo con las manos. Siento con la rodilla, yo presiono y sale el agua. Esto fue la finalidad de que una vez lavadas las manos, ya ya no me las se me suce. Y se me cuido. Me enjuago con la cocina de agua. Seguimos con el tour en este recorrido. Esta es la zona de almacenamiento, esta es nuestra bodega. Aquí nosotros almacenamos como los embalajes, las coberturas. Para resaltar que el 100% de nuestros empaques son... Tiene la participación FSC que habla acerca de la tala responsable de árboles. En nuestro caso, nosotros recibimos dos descargas semanalmente por la alta fluencia. Hay restaurantes que reciben solo una vez a la semana. Nosotros recibimos dos descargas en el caso de los productos congelados y secos. Por ejemplo, en el caso de los panes, sí recibimos diariamente. Justamente por el almacenamiento, lo que veíamos. Las refrigeradoras, que son básicamente como las que tenemos en la casa. ¿Alguien quiere entrar? Yo, yo, sí. ¿Alguien quiere entrar? ¿Todo lo que sentes a espejito? ¿Te molido? Sí, porque vas a ver que te vas a morir de frío. Ah, ya. En la parte de las refrigeradoras, que es la primera puerta, almacenamos productos refrigerados como... ¿Como qué? Manga. Hace frío. Huevo, 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 huevo. Y en la otra puerta. Guau. Y en la otra puerta, huevo y en la otra puerta. Acá está en la parte congelada, los productos. Carne, pollo, naves, papas. ¿Quién es congelador? ¿Ahora qué es loco? Es un congelador. ¿Aquí estamos en cuánto? ¿En 5 grados? No, 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 no. No, no, no. Vamos a organizarlo a la flecha conforme llega a la destaca de aquí. Nosotros trabajamos con dos tipos de carne, la carne es uno y la carne es cuatro a uno. La B, es un domino, como ya se ponía en la maquita. Y la cuatro a uno se habla de la cuarta de fibra, magnífica, de cuarta de fibra. Nuestra carne es un 100% de res. No le echamos ningún tipo de aceite, ningún tipo de pobresante, algo para prepararlas, sino solamente la carne con su propio tubo, la carne es un pollo y esta de acá hacemos los nuggets y la más pollo. Bueno, y ahora el pie de la mañana que estamos vendiendo, ¿no? Yo no hago cuenta de toda la cocina, en la parte de adelante tenemos monitores que nos ayudan para poder agilizar los pedidos. Los clientes hacen sus pedidos por la caja, quiere decir que si no se venden, por decir una hora lo que está acá hay que desecharlo. Tenemos una pizarra y un timer para controlar los vencimientos durante 10 minutos, en el caso de los productos de pollo 20 minutos. Una vez que pasa el tiempo, las alarmas empiezan a sonar y ese producto hay que desecharlo. Y reabastecen. Sí, exacto. Y acá agarramos el pollo. Sí, acá agarramos el pollo con hueso. En el caso del pollo con hueso sí tiene un vencimiento mayor de una hora. Traidora de papa, ¿no? Sí, igual las papas tienen un vencimiento secundario de 7 minutos, las papas duran fritas solo 7 minutos si no luego pierden la calidad y ya no podemos venderla. ¿Cómo hacemos para tratar de botar la mínima? Para la zona de allá. Empiezan allá el empaquetado, las chicas hacen bolsas allá e inmediatamente lo ponen en la caja transportadora. Así, lo colocan y lo ahorran y se van. ¡Dano, cómo se van! Lo ahorran en plazo para el ahorro de zona, que es donde se cargan, me la tenimos. Todo delivery. Todo delivery. Todo delivery. Todo delivery. Y va con un código, imagino, ¿no? Algún código o ya. ¿Qué tiene en las impresoras cuando salen las torrentas para el ahorro de ahí mismo? ¿Cabe en una o en un día? La zona de delivery de Magruna. Aquí ponen el producto, paran, ponen el producto y se va por ahí hasta la zona de ratojo, por motorizado. La zona de gaseos, spray, perdón, hica cola, panta, coca. Ahí está la gente que espera su pedido. Y así fue el recorrido que hicimos por la cocina del primer McDonald's inaugurado aquí en Perú. Así que, gente, ven los videos, vienen más historias. ¡Vamos ya!